... Cuando anoche repasaba los actos de la celebración del día del libro y llegué a la segunda parte, vi presentación de la antología Poemas para Pilar. La imagen de la mujer a través de la poesía escrita por mujeres, 1953-2016. El autor Antonio Aguilar, que es el que selecciona y el que hace la introducción de esta antología, dedicada a Pilar Martínez Martínez. Inmediatamente me metí en Google y puse Pilar Martínez Martínez, profesora y en Monterroso. Qué bonito es la palabra. Qué bien que una mujer, que una persona, a lo largo de su trayectoria profesional, haya sabido trascender de esa manera y que haya un poquito de Pilar en todos sus alumnos, en todos los compañeros que convivieron con ella en el instituto. Qué gran idea. Todo es simbólico. La antología abarca poetas desde 1953 a 2016, la época en la que ella vive, en la que ella existe, la época en la que ella convive con esas poetas a las que admiraba. Y 63 poemas. El número 63, algo especial, la edad que ella hubiera cumplido en 2016, el año pasado. Os voy a dejar la palabra a vosotros. Creo que el acto lo merece. No tuve el placer de conocerla y creo que soy lo encargado de presentar esta antología. Muchísimas gracias, enhorabuena a Líez Monterroso, enhorabuena a sus alumnos, enhorabuena a sus docentes, a sus profesores y, por supuesto, enhorabuena a tía Antonio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.